Me encanta. ¿Pasamos a un gran festejo? Un gran festejo. Cien funciones, nada más y nada menos, cumplió la obra protagonizada por Diego Peretti y Paola Crum. Estoy hablando de La Chica del Adiós y realmente la pasaron a lo grande. Y no dicen adiós, ¿eh? No, no, no. No, no. Cien funciones, ni más ni menos. Una obra que creo que están disfrutando y aparte ha sido muy reconocida, Diego. ¿Qué se siente? Cien funciones es un número muy grande. Sí, nos sentimos con mucha alegría. Esto nos sucede mucho, muy frecuentemente, así que estamos muy contentos, nos llevamos muy bien. Son todas buenas noticias para nosotros y para el equipo que hace La Chica del Adiós. Chipsy, ¿cómo describirías este momento, vivir este presente con esta obra, La Chica del Adiós? Yo estoy encantada. Es una de las experiencias más lindas que me ha tocado en la profesión. Ya desde el arranque, con este director que tenemos, que es un talento y además generador de buen clima. Y luego de tener la oportunidad de trabajar con este capo. La verdad que es un placer enorme, enorme. Y el cuento es lindo. Sí, el cuento es lindo también, chico. La Lu para vos debe ser un sueño, porque vivir esto tan jovencita, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. No, como decía antes, por todo, por el vínculo que pegamos con todos, ¿no? Con todos los actores y con Pau también, ¿no? Desde el principio nos llevamos muy bien y eso se ve arriba del escenario también un montón y eso sirve como para soltarte más y para tener más, no sé, para jugar más con nuestros compañeros, ¿no? La obra ya funciona bien, ya está programada una próxima temporada, verano. El verano lo hacemos acá. Acá, sí. Bueno, una plaza también muy fuerte, Buenos Aires, que está en el verano teniendo opciones. Antes era por ahí Carlos Paz, Mariposa, ahora acá también, ¿no? Yo quiero acá, a mí no me gusta irme, no. A mí no me van a sacar de acá ni loca. No, yo estoy feliz de hacer verano en Buenos Aires, me encanta. Y 2016 ya también es... Vamos a ver, vamos a ver, no quiero decir nada porque no me dijeron nada concreto, pero bueno, va bien la cosa. Bueno. Se quedaron acá. Se quedaron acá y vamos a disfrutarla acá.